En fin, vamos con la segunda parte que aquí F.J. García con su gracejo habitual lo ha denominado como la etapa de las películas paquete y yo lo entiendo porque son estas películas que verdaderamente son ni más ni menos que una colección de cortos que no están muy bien ilvarados se llaman, pues eso, películas paquete, no porque sean terriblemente malas sino porque son un paquete de cosas, de package films Saludos amigos y los tres caballeros a finales de la segunda guerra mundial realmente salieron porque Disney quería homenajear a Sudamérica y decirle, oye, si entramos en la segunda guerra mundial, por favor sed amigos nuestros y demás ¡Qué interesado el tío! No había deuda en aquel entonces En realidad es una película muy cortita y muy rara porque empieza también con Acción Real con los animadores Disney en persona yendo en el avión y diciendo, pues vamos a ir a México y a Brasil y a todos estos sitios a inspirarnos a hacer un dibujo animado sobre un avioncito que pasa por el Aconcagua y el avioncito se llama Pedrito y luego la que está sonando ahora que es Los Tres Caballeros que esa la vi un montón de veces cuando era pequeño Toda la película está hilvanada por Donald abriendo unos regalos y cada regalo desemboca en un sketch o en una historia no necesariamente graciosa Hay tres protagonistas en esta película El pato Donald representa a América Luego sale José Carioca que es un loro que representa a Brasil y luego Panchito Pistolas que aparece a mitad de la película y que representa a México y que lo lía a todo muy par de y que no puede dejar de disparar Y aún así esta película está a favor de México México y la violencia que es una dicotomía de la que difícilmente se pueden librar Una pregunta, ¿no era en el plot de esta película no eran estos dos se supone que primos o algo de esto de Donald? Sí, primos o amigos o vete tú a saber pero aún así tienen nacionalidades distintas Sí, ya lo sé, lo que pasa es que me hace gracia que después del enriquecimiento que ha tenido luego la familia de Donald con todo ese florirejo de personajes estos tipos no hayan vuelto a aparecer ni siquiera en Navidad Aparecían en dibujos animados ¿Estamos hablando de películas de dibujos animados? No, en series En series de televisión Había una serie de televisión que era La Casa de Miki que sacaba personajes así olvidados Yo soy José Carioca Y yo soy Panchito Romero Miguel Olivero Francisco Quintero González Me llamo Panchito Romero Miguel Olivero Francisco Quintero González A mí no la casa de Miki, no por dios, se la veía mi sobrino Personajes olvidados los sacaba del asilo De las drogas Salía ahí Jafar, incluso el espejo de Blancanieves Bueno, vela Lugosi metiéndose en morfina Con la distancia que nos da a la historia Sería muy fácil descartar estas películas como dos productos tremendamente cínicos y falsos Pero a ver si tú lo hubieras hecho mejor desde el punto de vista de un grupo de artistas Que solamente intentaban ganarse la vida en un periodo de conflicto bélico El tema de la propaganda en los dibujos animados es súper interesante No sólo lo que hizo Disney, sino también Warner Bros. e incluso los alemanes Que bajo Kevles hicieron unas animaciones de sorprendente calidad Y ya fuera de la segunda guerra mundial podríamos hablar de las producciones norcoreanas actuales Pero ya sí que me estoy yendo por las ramas y esta madriguera de conejo no tiene fin Saludos amigos y los tres caballeros Contrastan con el resto de productos propagandísticos de la época Porque son muy positivas, felices y optimistas Los mensajes de odio y miedo ya se los reservaría Disney para los cortometrajes contemporáneos Puede que la intención fuera algo cínica Pero el producto final termina resultando sincero Probablemente porque los propios artistas estarían buscando todo el positivismo posible Dentro de la mierda de época que les estaba tocando vivir Los tres caballeros concretamente La vi muchísimas veces de pequeño en VHS Y bueno, nunca me ha parecido propaganda El mensaje casi termina siendo más bien el de una agencia de viajes ¡Brisite Brasil y México! ¿Ha estado usted en Bahía? ¿No? Bueno, pues vamos Yo daba por hecho que la peli era de los 60 La época de los Beatles Porque no desentonaría que pasara un submarino amarillo flotando por ahí ¿Qué fantasía te parece Disney con Tripis? ¿Será porque no has visto Los tres caballeros? Está adelantada a su tiempo La animación en ambas pelis se mezcla a veces con acción real En secuencias en las que parece que lo que estén haciendo sea practicar Para lo que harían muchos años más tarde con Mary Poppins Todavía le suelo echar un vistazo a Los tres caballeros de vez en cuando Sobre todo cuando estoy triste o deprimido Ya que la felicidad de la cinta es contagiosa Y por supuesto nostálgica para mí El actor de voz de Panchito Pistolas es impresionante Tanto en español como en inglés De hecho la propia animación hace un comentario sobre cuánto tiempo puede mantener una misma nota en una canción Hace poco Disney ha recuperado a estos personajes con la serie de televisión Si bien la peli original no tenía casi argumento La nueva serie sí que tiene un conflicto más concreto con villano y todo Y el énfasis está en las aventuras y la acción Sin dejar de lado el humor Aunque en este caso un humor menos surrealista y sin sentido Los personajes están adaptados a los tiempos modernos Quitándole las pistolas a Panchito y el puro a José Carioca Y por tanto me temo que resultan menos memorables Pero oye, al menos aprovechan para recuperar al haracuán Y bien que hacen Añaden también otros personajes Como esta guerrera griega Que desaparece cada vez que cierran un libro Como veis El punto fuerte de la serie es el humor No tanto por los chistes en sí Sino por el timing Me he sorprendido riéndome a carcajadas en cada episodio Con las mayores tonterías No porque fueran buenas Sino porque estaban bien contadas Nunca ha sido tan divertido que a un pato le echen de su casa Pero precisamente por buscar el chiste fácil Suelen recurrir a hacer miserables a los personajes Lo cual es diametralmente opuesto al espíritu de la original A la que no te va a quedar más remedio que volver Si quieres disfrutar de los verdaderos tres caballeros ¡Oh, con rayos y chantéas! ¡Vamos siempre unidos! ¡Gracias!